Ante la necesidad de contar con un documento base actualizado que permita conocer en tiempo y forma las zonas de riesgos que se tienen en la capital del estado, el ayuntamiento invertirá más de un millón de pesos para actualizar el atlas de riesgo, señaló el secretario general Pavel Castro Ríos. Mencionó que es uno de los requerimientos que pidió el Sistema Nacional de Protección Civil para coordinar a las instituciones que lo conforman en una estrategia que permita actuar para proteger la vida de las personas, especialmente aquellas que habitan en zonas de riesgo e inundaciones por el inicio de la temporada ciclónica. Este año está autorizado por parte del cabildo del municipio de La Paz, está autorizado aproximadamente un millón de pesos para contratar estos servicios de actualización del atlas de riesgo, se estarán llevando a cabo, aunado a eso también ya se hizo un vuelo fotogramétrico en la zona irregular que está topográfico, un vuelo para el tema de Chametla y eso se va a abonar junto con el atlas de riesgo que se estará cubriendo para todo el municipio. Entonces este año deberemos estar llevando a cabo los trabajos para que a finales de este año o a principios del próximo estemos contando ya con un nuevo atlas de riesgo. Eso ya está en nuestro plan de trabajo. Reconoció la importancia de actualizar este documento a través del cual se integra la información sobre los fenómenos perturbadores a los que está expuesta la comunidad y su entorno, ya que su estructura está diseñada como una plataforma informática que se apoya en sistemas de información geográfica y bases de datos, los cuales toma en cuenta el Centro Nacional de Prevención de Desastres y los sistemas de protección civil de cada una de de las localidades.